Hola, muy buenas a todos. Les quería informar que no tengo computadora, así que no voy a poder subir videos estos días o estas semanas, porque la fuente está acá. Ahí lo han visto. Así que no tengo computadora y bueno, no voy a poder subir videos. Ahí está. Y bueno, eso. Les quería informar de eso para que vean que si no estoy muy activo en el canal es por eso. Acá voy a subir algo de vlogs. Pero bueno, les mando un beso, un saludo y... ¡Chau chau!